La Selección Mexicana de Fútbol trabajó a doble sesión en lo que fue el segundo día del miniciclo que realizó el técnico argentino Gerardo Martino, esto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Los trabajos de los seleccionados nacionales se enfocaron en ejercicios táctico-técnicos, además que en la práctica expertina hubo participación del Trisub-22. La concentración llegará a su fin este miércoles, luego que el equipo realice una sesión matutina y emprendan camino a sus respectivos destinos después del mediodía. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.